Quedate a descubrir la historia de este leñador. En cierta ocasión, un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener un trabajo. Habló con el responsable y este, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensarlo. Y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña, trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento, golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron escasos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó ¿Cuándo fue la última vez que afilaste esa hacha? El joven respondió, realmente no he tenido tiempo, he estado muy ocupado cortando árboles. Pensemos un poco. Es probable que afilar el hacha tenga un significado diferente para cada quien. Algunos pensarán en la formación, otros pensarán en descansar, o también en lo importante que es una buena organización. El hecho es que en el trabajo, si no tuviéramos a nadie para darnos orientación, es muy posible que muchos de nosotros acabáramos esforzándonos ciegamente en tareas que no son tan productivas. Porque es muy fácil perder la perspectiva. Si estás viendo esta parte del video, por favor, comenta relato. El problema. Había una vez una rosa roja, y todo el mundo decía que no había una flor más bella que esa en ese jardín. La rosa se emocionaba cuando la halagaban. Sin embargo, quería que la vieran más de cerca, y no entendía por qué todavía la observaban a la distancia. Un día notó que a sus pies siempre estaba un enorme y oscuro sapo. En verdad, no tenía nada de guapo. Tenía un color opaco y feas manchas. Además, tenía ojos muy saltones, y asustaba a cualquiera. La rosa comprendió que la gente no se acercaba más debido a ese animal. De inmediato le ordenó al sapo que se marchara. No se daba cuenta el sapo que le estaba dando mala imagen a la rosa. El sapo, muy humilde y obediente, aceptó de inmediato. No quería incomodarla, entonces se fue lejos. A los pocos días la rosa comenzó a deteriorarse. Sus hojas y sus pétalos empezaron a caerse. Ya nadie quería mirarla. Pasó una lagartija cerca y vio a la rosa llorando. Le preguntó qué le pasaba, y ella le contestó que las hormigas la estaban liquidando. Entonces la lagartija dijo lo que la rosa se había dado cuenta. Era el sapo quien comía las hormigas, y mantenía bella a la rosa. Esta señora se enojó con un joven, y no creerás qué pasó al final. El paquete de galletas. Una señora que debía viajar a una ciudad cercana, llegó a la estación de tren, donde le informaron que este se retrasaría. Aproximadamente una hora. Molesta, la señora compró una revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un mango y se sentó a esperar. Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y empezó a leer el diario. Sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y empezó a comer. La señora se molestó. No quería ser grosera, pero tampoco iba a permitir que un extraño se comiera su comida. Así que con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando al joven, con enojo. El joven tranquilo respondió tomando otra galleta, y sonriéndole a la señora, se la comió. La señora no podía creerlo. Furiosa tomó otra galleta, y con visibles muestras de enojo, se la comió mirándolo fijamente. La actuación de miradas de fastidio y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada, y el joven cada vez más sonriente. Finalmente ella notó que solo quedaba una galleta. Con paciencia, el joven agarró la galleta, la partió en dos, con un gesto amable, le dio la mitad a su compañera. —¡Gracias! —respondió arrebatándole la galleta al joven. Finalmente el tren llegó a la estación. La señora se levantó furiosa y subió al vagón. Desde la ventana vio que el joven continuaba sentado en el andén, y pensó, —¡Qué insolente y maleducado! ¿Qué será de nuestro mundo a cargo de esta generación tan grosera? De pronto sintió mucha sed por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua, y se quedó estupefacta cuando encontró allí su paquete de galletitas intacto. Todo este tiempo, el joven le estuvo compartiendo las galletitas de él a la señora. Apenada, la señora quiso regresar para pedirle disculpas al joven, pero el tren ya había partido. Si te gustó el video, por favor dale like y dejame un comentario que me ayudaría muchísimo. ¡Gracias! Video editado por el gran Alejandro De Luca.